1, 2, 1, tiempo Pelo de colores, mi dualidad No veo el mensaje, tampoco es subliminal Intenta rayarte, intenta poder acordar Yo tengo las versiones y mi razonamiento me da la verdad No, tú la ves Son dos patrones, me queda otra Prepárate, te piso los talones, tonta Te pones en serio y contra mí ya te equivocas Porque yo soy un zombie y voy a morderte como la anaconda La verdad que tú no eres un zombie bueno Porque tienes de todo menos cerebro Entonces quítate de aquí o si no te quito memo Porque tú estás claro que estás en el olvido y no en el recuerdo En cambio yo estoy viviendo mi presente Y eso lo sabe toda la gente presente No sabes tú que estás aquí a mi frente Sabes que yo soy capaz de controlar tu mente Si quieres capaz de controlar mi mente Yo coger la piedra del camino, partirla entre dientes Ponte en serio, si yo rapeo la gente asiente Yo soy el Dios, aparece, referente Ponte en serio, no lo ves cabrón Yo lo pongo en serio porque tengo el cinturón de Lebrón Ponte como quieras, yo soy el cabrón, esta es mi esfera Tú vas en serio, yo enteras, no te enteras Y vas enteras y yo enteras Porque es que entera no me dijeron nada de mi cara En cambio tu vaina es muy rara Porque contigo la gente se asienta y conmigo para Se para y se para tú el estadio Llego a la casa, pero oliendo a escabio Trato de siempre tirar las barras que no suenen rancio Barras de verdad, no de gimnasio Como escabio, rapeo como escorpio Ponte en serio, yo no soy muy obvio Estoy rapeando, mirando el microscopio Pensando en lo que tengo, pensando en lo que copio Yo no copio, siempre fui original como Adidas Ponte en serio, yo subo la adrenalina Si me pongo en serio, no activas mis dos rimas Se acaba mi suela pisando dentro de la guillotina Es verdad que tú eres una copia Y de demasiado bobo Porque tú eres un capitán Que se quiere llevar todo el oro Tú vas por el tesoro El pirata va por lo mismo que van todos Yo me siento siempre el tripulante Porque navegando soy más elegante Pero soy el capitán Porque siempre tengo tierra a la vista y adelante ¡Bien morido para los MC! Ok, ok, ok Jurado, está bebiendo, lo tenemos Tres, dos, uno Se la lleva Frank ¡Cuido para Brasil!